Takagi-san, ¿Puedes hacer un ramurso? ¡Impresionante! Un... ¿Zisco... ¿Curってる no te...? No había un móvil Lo sospeché desde un principio Los maneras pensé que cuando lo comáis, ¿¡¿Y lo que te va a hacer?! Supongo que es lo que lo моí... Buena pregunta Pero... ¿Presento de tal nada? ¿O tu papá? ¿O... ¿Te vas a dar un presento? ¡No! ¡Oh amigos! ¿Sabes lo que eso significa? ¡Ya que necesitamos! Ya, no, no es cierto Ay, el amor El presidente del personaje es El hombre de 15 años ¿QUÉ? 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 ¿qué es? ¿FBI? Me estoy perdiendo nervioso Debe haber un mensaje oculto Debería a deslizarme de aquí hasta que tú ¡Nos! Me voy a decir Lo siento los finales, Felices.